Con nosotros el doctor Gustavo Bobbio, ex ministro de Defensa, doctor en Políticas Públicas. Bienvenido a RPP, doctor Bobbio. Bienvenido a Ciencias Ambientales. Muy bien, perfecto. Valga la aclaración. Claro. Muy bien. Ex ministros que trabajaron muy cerca de usted, doctor Bobbio, como Betsy Chávez, Willy Huerto, Roberto Sánchez, en este momento están afrontando un proceso por el tema del delito de rebelión, en el que también está inmerso el expresidente Pedro Castillo. ¿Cómo observa esta situación? Se ha presentado ya un informe que va a ser sustentado el lunes por el congresista Wilson Soto. Me imagino que tiene las pruebas de que esto es así y pues que se proceda de acuerdo a la ley. Yo siempre creo que se proceda de acuerdo a la ley. ¿Cuánta responsabilidad pueden tener estos ex ministros, o Betsy Chávez, en la decisión que tomó el expresidente Pedro Castillo? Mira, yo no lo sé, como te digo, para mí fue simplemente una incredulidad, ¿no? De donde pienso rápido. Yo pensé, como te digo, que habían hablado con algunos generales, con la policía, con el pueblo, ¿no? Y creo que al menos las caras que dieron, esas, ¿no? Ahora, también pienso que alguien lo aconsejó, pero ¿quién sería? Pues inclusive a mí se me ha echado toneladas de lodo que yo había hablado con la embajadora americana, lo cual es cierto. Y si se hubiera demorado una semana, hubiera hablado ya con el embajador ruso y con el embajador alemán, pero para sacar ventajas para el país, no para mí. Si usted hubiese estado enterado del golpe de Estado que adelantó o que anunció el expresidente Castillo, si él se lo consultaba, ¿qué le hubiese dicho? Le hubiera dicho, Pedro, me has venido a fastidiar, o sea, me nombras para que yo sea tres días ministro, o sea, has arruinado mi vida, si quieres, mi buen nombre. Porque no lo he arruinado porque la gente me conoce, ¿no? Pero de todas maneras, a ver, he pagado 1.200 por una banda que voy a usar tres días, ¿para qué? Para aparecer en Wikipedia, no fastidia. ¿Usted pagó por su banda? Por supuesto. Además, tú sabes que te ponen la banda y están ahí, paga la factura. ¿Usted pagó por su banda, la de ministro? Por supuesto, todo pagado. Hay una, no mafia, iba a decir, hay una, ¿no? En la cual ya hay alguien que la hace y te cobra, ¿no? No tienes opción. No tiene opción, entonces hay que soltar el dinero. Claro, a mí me quiso prestar su banda, este, Aníbal. No, no, Legión, ya está acá, está la factura también. ¿Qué? Pero entonces hay un arreglo ahí, desde Palacio. Mira, a ver. No, no hablemos de mafias, pero puede haber un arreglo, puede haber un arreglo, ¿no? Pero quisiera que, por favor, si pueden, no sé si se notará este papelito. A ver, muéstralo ahí a, ¿a cuál cámara? ¿Sí? ¿A esta? A esa cámara. Ahí, a esa cámara, ok, perfecto. Yo quisiera que me digan, si no es un escándalo, la cantidad de ochocientos y pico millones, ¿no? Es lo que cuesta, son las cifras oficiales, ¿ah? No, sacadas por mí de la ley, para ciento treinta congresistas. Leemos ahí, ochocientos setenta y nueve millones setecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos. Eso es lo que le cuesta mantener a ciento treinta congresistas al país. Y la cifra de arriba... Ya, quinientos dieciséis millones quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos veintiocho. Es lo que gasta el Perú para cuarenta y tres mil alumnos sanmarquinos en un año. Se gasta más en el Congreso que para la educación universitaria. Así es. El Congreso gasta más del doble que lo que gasta la UNI y mucho más que lo que gasta San Marcos, ¿no? Entonces, es un escándalo. Y, lógicamente, la pita se rompe por el lado más débil, ¿no? Yo felicito al congresista que ha estado acá hace un momento, ¿no? Porque... ¿Valcázar? Claro, Valcázar. No puede uno lavarse las manos. Es de él. No. Si yo soy presidente de algo, yo soy el que mando y veo y hago. Claro, si tengo conocimiento de presupuestos, ¿no? Si no tengo conocimiento de presupuestos... Son escándalos. Realmente yo lo siento como un insulto al país. Es un insulto al país. Sí, Williams, el presidente de la mesa directiva, ¿tiene responsabilidad en todo esto? Por supuesto. A ver, así como tiene derecho a más asesores, derecho a más carga, todos los beneficios que tiene, también tiene deberes. Y uno de sus deberes, pues, es manejar eso. Ahora, hace tres, cuatro años, el Congreso anterior contrató a la universidad para un curso en el Congreso de Planeamiento Estratégico. Me enviaron a mí. O sea, único ponente. Hubo un solo congresista en la foto de inauguración. No fue más. Hubo asesores personales del Congreso, ¿no? Y nadie más. O sea, que no les interesa el país. Es gente que simplemente va a cobrar su sueldo. Felicito al congresista Soto, que claro, en haber... Wilson Soto, de Acción Popular. Wilson Soto, claro. Porque dice que le han aprobado 10 propuestas que habría que ver de qué son, ¿no? Porque a veces hay el día del chicharrón, el día del picarón, el día... Entonces, ¿pero en cuánto tiempo? O sea, en 20 meses le han aprobado 10 leyes. O sea, cada dos meses, paren, digo, fabrican una ley. Eso es un escándalo. Realmente un escándalo, ¿no? Tenemos un Congreso con 6% de aprobación, pero un Ejecutivo que... Y hablamos aquí desde la época del expresidente Castillo, que tampoco llega... A hacer... o a enlazarse con las necesidades de la ciudadanía. No, porque ahí viene la otra cosa. ¿Cuál es la otra cosa? Ahora vienen las elecciones. Va a ser más de lo mismo. O sea, sean el 23, el 24, el 25, el 30. Fíjate, todos los presidentes anteriores están presos, fugitivos, corridos, escondidos, tras la falda de su mujer, con las cuales van a ir a la cárcel, etc. ¿No es cierto? Entonces, es una mafia. Es una mafia. Y viene desde el comienzo. Yo traté durante años, escribí un partido decente. No pude porque finalmente, según mi abogado, hace 10 años, 12 años, le habían pedido 15 mil dólares por cada uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y no quisimos pagar la coima. ¿Le pidieron coima? Por supuesto. ¿A su abogado en el Jurado Nacional de Elecciones? Así es, para pagar la inscripción. Entonces dije, no, no pago nada. Es gravísimo lo que usted dice. No me inscribo. Entonces, no me inscribí. Y ya, ya decí no inscribirme. Entonces, si yo voy a tener que pagar algo para inscribirme, ¿con qué dinero lo hago? Me voy a endeudar. Y me endeudo o pagando algo después o simplemente dando concesiones, mineras, talas, etc. Entonces, esto está condenado al fracaso. No debería ser así. Debería ser otro tipo de elecciones. Debería estar prohibida la propaganda electoral. ¿Usted ha pensado postular al Congreso de la República o a la Presidencia? No. Pensé en su momento postular a la Presidencia. Al Congreso no, porque me da asco el Congreso. Por ejemplo, ¿cómo tenemos que los congresistas de Lima cobren gastos de instalación si están instalados? El nombre es claro. No, no es un eufemismo, no. Gasto de instalación. Si estoy instalado, no cobro eso. Al Congreso no, pero si hay adelanto de elecciones, ¿usted postularía, doctor Bobby? Bueno, en el hipotético y lejano caso de que alguien me pida, ¿no? Pero yo no tengo un partido escrito. Ni voy a tratar tampoco, ingeniero. Pero sí estaría interesado si lo llaman. Ah, sí, claro. ¿Postularía a la Presidencia de la República? Sí, por supuesto. Y además mi cartera sería muy simple. ¿Qué falta al Perú? Educación. Igualdad de educación. Igualdad de educación no consiste en pasar la prueba a PISA. No consiste en dar un 6%. Hay que actuar con pensamiento complejo, ¿no? Lo que Edgar Morin, el gran pensador francés, hace años escribió. Les recomiendo, lean Introducción al Pensamiento con Erick, entre otros libros, ¿no? Entonces, ahí tú ves, si se habla de educación, estás hablando de alimentación, estás hablando de salud, estás hablando de familia. En un país con casi el 50% de hogares destruidos, tiene que haber una marcha del país a su recomposición. Y tiene que actuarse con mano dura, lo que no quiere decir ni comunismo, ni fachismo, no. Tiene que actuarse con mano dura y tiene que llamarse a las fuerzas. ¿Cómo es posible que salga de la universidad y veo, conversa con tu padre, invítale una brama? No, no es así. No es así. Tienes que conversar con tu padre cosas reales. Los chicos tienen que aprender idiomas. No puede ser que las juventudes que salen del Colegio Nacional hablen solamente castellano. Estamos como en el siglo XVII o XVIII. Usted ha dicho que no a los extremos, no a los extremos. Entonces, ¿con qué agrupación podría simpatizar o con qué vertiente política se siente cercano a usted como para postular a la presidencia? Mira, yo he dicho siempre, no soy de izquierda y no soy de derecha. Yo hablo de desarrollo sostenible, hablo de pensamiento complejo, hablo de limpieza. Lo que sí les digo, y a lo largo de toda mi vida militar y de toda mi vida en municipalidad, y todo porque también estoy en una municipalidad, ¿no? Nunca he robado algo, nunca he permitido que roben. Y cuando he visto muchos robos me he retirado. Por eso no he durado mucho y muchos cargos. Vamos con otro tema, doctor Bobbio. La ONU le está pidiendo al gobierno información sobre el procedimiento que ha utilizado para frenar este tema de las manifestaciones. Usted ha sido ministro de Defensa. ¿Cómo ve esta solicitud? Bueno, en primer lugar es una jalada de oreja fuerte al país, ¿no? Que no debería haberse dado. El ministro de Defensa no hubiera muerto nadie. ¿Por qué? Porque no puedo sacar a las tropas. Algo yo a dar el... Señora Presidenta, me permite usted, yo voy a hablar con los manifestantes. No puede matarse gente. No puede matarse gente. Mira, durante la guerra yo perdí un hijo, ¿no? Un hijo menor porque no había atención médica, no había nada. Entonces yo sé lo que es perder un hijo. Sé lo que es perder un familiar. He visto bajar los cuerpos de los muertos cuando estuve en la guerra del Cenepa. Ojo, no voy a decir yo fui héroe, no. Yo estaba en la retaguardia, yo estaba viendo logística, abastecimientos. Pero debía bajar las camillas con chicos sin mierda, sin brazos, ¿no? Entonces, yo sé lo que es el sentimiento de la gente y hay casi 100 muertos, ¿no? Hay muertos policías, hay muertos civiles, hay muertos militares. No, se está manejando mal todo el país. El BRAE, y lo he hecho desde que estaba en la DIN y lo he hecho toda mi vida, no es un problema militar ni es un problema policial. Es un problema socioeconómico y es de lo más simple. Pero no quieren tampoco trabajar algo así. Pero es un problema también político, doctor Bobbio. Claro, político. ¿Cuál debe ser la respuesta política del Ejecutivo en este momento, entonces? Cuando ya se habla de una segunda toma de Lima, de una nueva oleada de manifestaciones que esperemos no sean tan violentas como las anteriores. Esperemos. ¿Pero qué quiere la gente? La gente ha dicho claramente, queremos que todos se vayan. Y claro, acá el congresista Soto dice, yo vine por cinco años. Sí, pues, yo puedo haber venido por diez años. Yo puedo venir, por ejemplo, a conversar contigo invitado. Tú me dices, ¿sabes qué? Tu actitud me parece incompatible, has venido cochino, apestas y me voy. ¿Entiendes? Entonces, el pueblo no los quiere. ¿Entiendan eso? El pueblo no los quiere. Hicieron además la barrabasada de un bufete asqueroso. Y es más, realmente a veces me da vergüenza ser de las Fuerzas Armadas cuando yo salí a un caseno, que estuvo ahí en la reja de Loeja, ¿no?, como un monito, y después diciendo, coman alfalfa. Este idiota no sabe que sí se come alfalfa, ¿no? ¿Se refiere al congresista Montoya? No sé. No, ni siquiera sé que ya son ellos porque lo veo de pasada cuando estoy en el peluquero. Bueno, ojo, no voy a peluquería en mujeres, adiós. Bueno, entonces, por ejemplo, hay gente que no sabe que se come arcilla, la arcilla chayo en puno, y come la gente que no tiene para un queso. Entonces, comen choclo con arcilla. Claro, eso el que no ha vivido nunca pobre no sabe, pues, ¿no? Entonces, bien desconectado en la realidad. Pero le está echando toda la culpa al Congreso de la República. ¿En verdad es su responsabilidad así de todo lo que está ocurriendo? No, 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 no. Es el Congreso, es el Ejecutivo. A Pedro también le echó la responsabilidad. A Pedro Castillo también. Por supuesto. No nos olvidemos que el expresidente Pedro Castillo tiene mucha responsabilidad. Le enseñó al país porque él pudo hacer un buen gobierno. Y yo lo digo porque le dije, por ejemplo, acá tengo otra cifra, que la voy a leer, sacada también de los papeles oficiales. 38 millones, 39 millones le cuesta al Perú alimentar a la familia del presidente Palacio. No puede ser. Entonces, yo le dije, por eso le dije, vete, quédate bien en tu casa y el Palacio, que sea un museo, ¿no? Y ahorras 40 millones. Claro, y además el expresidente Castillo, doctor Bobbio, prometió que solo iba a cobrar su sueldo de maestro. Así es. Tampoco cumplió, ¿ah? Así es. Siguió cobrando el billete como presidente. Así es. El jugoso billete como presidente. Y además no supo justificar. O sea, escuchó mi pedido de que se vaya y fuera, pero no supo justificar. A la hora que eligió, pero la Constitución dice, está bien. La Constitución dice, pero yo no voy a estar 40 millones en mi familia. Así que hago los arreglos legales y me voy. Y si quieren, fílmenme lo que quieran. Ojo, si salgo presidente, yo tampoco voy a vivir en Palacio. Y yo sí voy a decir, fílmenlo, que les dé la gana. Es más, pongan todos los micrófonos. Porque no arreglaría nada. Arreglaría el país. No arreglaría mis finanzas. Usted señala que le aconsejó muchas veces al expresidente Castillo. Nunca lo escuchó, entonces. Como alguien me corrigió, y como me hubiera corrigido, tengo mi padre que manejaba el idioma. Me oía, pero no me escuchaba. Lo oía, pero no lo escuchaba. Así es. Repitió algunas cosas en su mensaje. Dijo, voy a trabajar con ingeniería militar. Dijo, no voy a vivir en Palacio. Dijo, no voy a cobrar sueldo. Que esas fueron sugerencias suyas. Sí, claro. Claro. Entonces, ¿a quiénes escuchaba el expresidente Castillo? Eso es lo que todos queremos saber. ¿A quiénes? ¿Aníbal Torres? ¿Ves y Chávez? No sé. ¿A quiénes? Pero mira, a ver. Lo que yo reclamo, y si tuviéramos ahorita un tete a tete, le diría, ¿por qué hiciste tanta burrada? ¿Por qué? Él no pudo nombrar ministros para conseguir dinero. Había tanta gente disponible. Mira, los colegios profesionales, hay ingenieros, médicos, hay gente decente. Hay que trabajar acá educación, salud. Por ejemplo, los hospitales deberían trabajar mañana y tarde. No es grande gasto. Y por otra parte, también hay que aplicar la ley. Y eso no es ni comunismo ni fachismo. Pero no puede ser que yo te pague un sueldo de médico, tú llegas, marcas, te vas a tu consultorio particular, regresas a las 12, vuelves a marcar y cobras los sueldos. Y eso habría que aplicar penas severísimas. Porque está robando al pueblo, está quitándole la salud al pueblo. Y eso no debe hacerse. Finalmente, doctor Bobbio, mañana el Poder Judicial va a evaluar el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo. ¿Cómo observa la situación legal del exmandatario? Bastante delicada, sin duda. Son varios los delitos que tiene que afrontar. Mira, yo no soy abogado, pero yo lo castigaría simplemente por haber traicionado al pueblo. O sea, por no haber conservado su pureza, su idea, su decencia, lo que me pareció cuando lo conocí la primera vez. Por eso es lo que afigaría. Clarísima suposición. Gracias, doctor Bobbio. Gracias a usted.